La carrera de Ingeniería en Seguridad de Prevención de Riesgo en la modalidad ADVANCE en la Universidad Andrés Bello está dirigida a los profesionales del área técnica en prevención de riesgo y técnica de otras especialidades que quieran reforzar sus conocimientos en el área de la prevención de riesgo. Nuestra principal fortaleza son nuestros profesores, los cuales tienen distintos grados académicos, magíster, incluyendo doctores. También contamos con una moderna infraestructura, la cual incluye un laboratorio de Ingeniería en Seguridad de Prevención de Riesgo con todos los equipos, materiales, insumos necesarios que se utilizan en las empresas en nuestro país. Los invito cordialmente a estudiar la carrera de Ingeniería en Seguridad de Prevención de Riesgo en la modalidad ADVANCE, porque ADVANCE es un auto.